Yo no sé por qué a pesar de que sé la mala suerte que tengo, le sigo dando oportunidades a la vida de que me haga tontera. Es que hasta en las situaciones más tranquilas a mí me tiene que pasar algo. Entremos en contexto. Yo espero no ser la única persona que se hace la olvidada y no saca plata solo para no gastarse la empendejada. O para hacérmela prender y decirle a mi mami, ya mami, presté un dólar, que me olvide sacar plata. Yo en Manta vivo refundida, así que si un día no saco plata, me jodí, me quedé encerrada. Resulta que si ya mi mamá no estaba en la casa, así que no tenía mi chanchito. Y yo tenía que salir a la casa de un amigo a hacer unas cosas. Registré toda la casa y me encontré 50 centavitos. Y yo dije, a la final, me voy en bus, solo son 30 centavos, llego, no pasa nada. ¿Qué me puede pasar? O sea, nada. Yo soy pendeja hasta para andar en Manta mismo. Según yo confiaba que me había subido en el bus correcto. Yo estaba sentada, tranquila, y cuando me di cuenta, el bus va mirando por otro lado. Cuando me di cuenta de que el bus estaba mirando por otro lado, y no yéndose para la calle donde se debería de ir. Le digo a la señora que estaba sentada al lado mío, señor, ¿este bus para dónde va? Me dice, uy, mira, tú vas para las cumbres ahorita. Ay, señora, no le creo. Para los que no son de Manta y no saben qué son las cumbres, seguramente en su ciudad también hay barrio Lámpara. Bueno, ese barrio Lámpara. Y creo que nunca en mi vida lo había pisado. Entonces la señora me dice, no se preocupe, mi hijita, bájense más adelantito, quédese en la parada de bus y coja el bus para donde usted quiera ir. Y yo, ya, ya, perfecto, perfecto, me encantó. Y mi mente me dice, Gina, solo tienes 20 centavitos en el bolsillo. Entonces, no, esta vez sí quería llorar. Y le digo, señora, lo que pasa es que solamente tengo 20 centavos. Yo no sabía si tirarme por la ventana de la vergüenza. La señora saca su monederito y me dice, tome, mija. Yo no sabía si en ese momento cuadrarme a la señora, tirarme rápido del bus para no perderme más, o decirle al chofer qué ugui hueputa por mentirme y decirme que iba donde yo le pregunté. Pero bueno, me bajé. Cuando me voy bajando, me doy cuenta de que esa esquina estaba como lámpara. Y yo le conté de que yo, pues, no me veo tan malandra, así como hablo. O sea, un ladrón me ve y dice, pagas. Y yo me le acerqué al malandro que se veía menos matón. Y le dije, ¿qué? O sea, ¿para dónde tenía que coger? O sea, ¿qué bus tenía que coger para ir al lugar donde iba? Yo ya me pensaba regresar a mi casa. Mi casa está de bajada. Y el malandrito todo amable me dice, ¡Uy, mija! Aquí solamente pasa buses de subida. Y yo le digo, no me digas eso. Y yo me quedé así como, a ver, a ver, piensa, piensa. Llorando por dentro, pero caretoca por fuera. Yo soy la típica man que tiene iPhone, pero nunca tiene saldo. No sé si Diosito me mandó tres centavos. Intenté llamar a mi amigo y me contestó. Y rapidito le dije, llámame, por favor. Diosito me puso una recarga, apúrate. Me llamó, le expliqué dónde estaba y me fue a buscar. Me encontró sentada en una quina con una lágrima dentro y otra afuera. El malandrito se quedó sentado más allá, así esperando a que me vayan a ver. De verdad que esos tres centavos que me aparecieron en el teléfono son un enigma todavía. Siempre me pasan las tonteras por andar con las gustas. Mis amigas siempre me retan porque yo viajo a Jipijapa y llego a mi casa con un centavo. Si van a salir de su casa sin plata, mejor no salgan. Ustedes no saben si al lado suyo va a haber una señora que le regale diez centavitos. Que nunca los usé, señora. Si usted ve esto, dígame nomás. Yo le pago todos los buses por un año. Lo peor es que antes de que me pasara eso, un chico me pidió cinco centavitos porque se le había caído. Y yo dije, uy, ojalá que nunca me pase. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo así?